... Esperemos que los escuchantes queden satisfechos con nuestros contenidos. Hoy estamos con la emisora móvil de la Fundación Yehudi Menuhin... ...en el Hace la Senda de Getafe. La verdad que... ...tengo un grupo muy agradable y todo es mucho más fácil... ...y estoy aprendiendo mucho de la profesión. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿De qué taller eres? Hola, me llamo Ryan y soy del taller de electricidad... ...y pues me siento muy a gusto con mi grupo, con mis profesores... ...con lo que estoy haciendo. Siento que... Me llamo Johan, soy del grupo de electricidad... ...y me siento bastante a gusto... ...sobre todo cuando hay poquita gente... ...es bastante guapo, la verdad. ¿Qué ha sucedido este pasado fin de semana con nuestro míster... ...cambio, no me hagas. Ucrania anuncia la apertura de un corredor humanitario en Sumi... ...tras un bombardeo con al menos nueve muertos. ¿Se junta eso? Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el lema de las Naciones Unidas es... ...igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Desde Naciones Unidas explican que existe un vínculo fundamental entre género... ...equidad social y cambio climático. ¿Estás cansado de que tu peluquería te trate como un lavado de coches? Pues vente a Oasis. La mejor peluquería de Getafe. Si no te gusta el corte de pelo, te devolvemos el dinero. Disfruta de nuestra peluquería y de nuestras instalaciones. Primera peluquería con Playcina. Nuestro secador sonará como la música que a usted le guste. Conéctalo al Bluetooth desde tu smartphone. Si quieres estar guapa y reluciente, vente del camino a Oasis. Será tu cambio, Ravikar. La senda a tu belleza. Peluquería, Oasis. Nos confinaron. Nos confinaron. Hemos perdido estos dos años de vida, literalmente. Para mi parecer. Pues yo me lo he pasado bien, la verdad, dentro de lo que cabe. Nada, ante lo vivido. ¿Qué ha traído el sentido? No sé si le sentó muy bien. Desde hace a Company un día más, mi compañero Anfermin, Johan, también está Ratchit, yo Raúl, Gisela y Iago. Llegando al AC, esto ya parece un maldito desfase. Señales sonoran, avisan, vamos pa' arriba, pa' clase. Pero hay que tener mucho cuidado con esos voltajes. No todos llevamos tatuajes, no todos llevamos los trajes. Lo hacemos con clase, esto es el DAF, esto es el AC. No entiendo en clase, pero... En el par de diarios, mi persona noticiaron. Saben que no tengo marco, pero la marco en el aro. Aquí está mi compa, que se llama Iago. Entro yo, soy Iago, el mejor del mundo entero. Tirando los besos, porque yo soy el boss. Aunque no es mi estilo, yo siempre lo arreglo con mi voz. Saben que yo no soy un maldito robot. Pero saben que si lo juego, gano al mundo entero. Ahora paso a mi compa, que sí que es el bueno. Seguimos sumando, seguimos sumando los orceros. Saben que tiro, tiro como si fuera muy bueno. Pero saben que no eres bueno, siempre me llevo bien con mi compañero. Radio La Senda Cultura Actualidad Música Disfrútalo Disfrútalo Lo que le interesa algo